Bienvenidos a la asignatura Taller de Proyectos en Ingeniería de Minas 2. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito la asignatura Taller de Ingeniería de Minas 1. Desarrolla a nivel logrado las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Experiencial y Colaborativo, Ciudadanía Local y Comunicación Efectiva, las competencias transversales Conocimientos de Ingeniería, Experimentación, Medio Ambiente y Sostenibilidad, El Ingeniero y la Sociedad y Gestión de Proyectos, y las competencias específicas Diseño y Desarrollo de Soluciones, Análisis de Problemas y Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en posibilitar el afianzamiento de las competencias transversales y específicas señaladas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar la propuesta de proyecto para atender las necesidades identificadas, utilizando herramientas de gestión de proyectos, considerando criterios técnicos, económicos y operativos. Desarrollen un plan de gestión del proyecto considerando los criterios establecidos, controlar el avance de la implementación y generar acciones preventivas o correctivas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.